Tú, yo, la luna, el sol, ella, él, la rosa y el flanel. Primavera, la esfera, verano, la mano, otoño, un retoño, el invierno, un infierno, eso es el amor. Sí, señor, dame un beso, ay, dame un beso, dame un beso, sí, 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 dame un beso, dame un beso. Sí, señor. Tú. Yo, la luna, el sol, ella, él, la rosa y el flanel. Primavera, la esfera, verano, la mano, otoño, un retoño, el invierno, un infierno. Eso es el amor, sí, señor. Tú, yo, la luna, la luna, el sol, ella, él, la rosa y el flanel. Primavera, primavera, la esfera, verano, la mano, otoño, un retoño, el invierno, un infierno, eso es el amor. Sí, señor.